oigan estos dos gente vengan reclamando se están los dos hay que yo te escribo y que yo lo borro porque uno me contesta y eso a los dos estar aquí los dos parejos están reclamando ya agarraste el sustituto de walter va mira oigan 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 el reclamo que escuché dale dale mira pero esperame esperame lástima que no está walter porque la walter tiene jamán sí sí walter walter borra mensajes y uno se le escribe a uno y uno le contesta al ratito ya está borrado el mensaje a también a búsqueda yo durmiendo estoy cuando despierto y venga a ver fíjate pues vaya entonces y aquí hace lo mismo mira aquí en lo mismo quién es lo borra a quién yo se lo borro o sea que también hace esa gracia Walter vení que aquí ponete la parte del chino los dos hacen la misma gracia mira a ver es que yo estoy viendo yo que tú se le apegó bastante al chino ya que hasta se borra un mensaje vaya ahora vamos a ver mira ponete la parte del chino ey vos mira estos casi hasta la altura se dan bien vaya mira los dos ustedes bicho bicho los dos ustedes borran los mensajes si dice el chino vaya que ha borrado este Walter algún mensaje a vos yo con vos ni hablo animal no desperdicio mi tiempo fíjate viejo ella amenazó va si este Walter se lo hace de eliminar mensajes cuando escribís y con un ratito que no te lo haya contestado cuando voy a ver borro eliminado el mensaje porque puede pensar que tal vez algo malo le escribió a usted y lo borré yo a veces elimino los mensajes porque se me van stickers raros gracias pero estos bicho eliminan mensajes el chino el último número que usted me dio ahí lo tengo registrado quiero lo veo si tengo un mensaje eliminado suyo ninguno ya no le voy a mandar ya ni un mensaje de que tenía antes que me hubo roban de que le sale más 503 como le va a estar en los jueves más que 8 si le encareciera cero cero uno tiene que hacerle el mensaje al instante ni ha terminado de escribir el mensaje cuando ya lo estaba cuando ya lo estaba cuando ya lo estaba ahí el número dale una broma díganle a un familiar saludo de Estados Unidos que lo escriba exactamente o me ha terminado de escribir me ha terminado de escribir cuando ya lo estaba respondiendo tengo un desmayo de verdad le digo sin broma pero viejo de acuerdo una vez que le mandé un mensaje como a los tres días que me dijo disculpe que no le voy a visitar el mensaje vaya pero no respondí pero como a los tres días me viene a responder entonces yo por eso se los borro pero disculpo si se disculpo disculpame vaya pero borra los mensajitos mira disculpas no me llenan digale yo que no hago eso de borrar mensajes no borran los mensajes yo no borro mensajes yo nunca le borro mensajes a nadie al menos de que me he equivocado imagínate vengo yo y le pongo amor a Tuntún lo voy a borrar es que se equivoca no es que se equivoca uno no o sea siempre se equivoca uno que manda mensajes a veces que no es para la persona entonces obviamente lo voy a borrar o se me va una carita de digamos que quiero poner una carita y me va un beso vaya y como la tengo que eliminar va es como la bromita para personas que no tienen no tengo que mandársela a mí esta es una carita caldilla viene pues esta ahí este no agradece estícame voy pues sí pero eso no no pero imagínate chula ya están agarrando en serio ustedes de verdad van a sustituir Walter de veras igualito la misma mamá que tienen espérate espérate chino chino te voy a decir algo es que en serio están saliendo muchas cosas aquí pareciditas a los que hacían ellos dos sí pero los mismos mates que se abrazaban que no que los mismos mates trae de Walter sí mi hermano es un que huele a gato huele se está escapando mi hermana ahora no se le hace uy que feo le hace pues sí va que está rara esa cosa Mauricio está rara lo duerme mire mire y que mire si si así si no ya lo vio es que mamá le falta todavía no es que si le gusta andar solo con hombre solo con hombre no pues sí solo con hombre no pero es que con hombre no dice nada la carmen ahí está el detalle no imagínate que imagínate que con una mujer lo vea que se dé cuenta pero mejor con hombres no hay problema son de los mismos la amistad no es como bueno una amistad sin ser bonita calidad y este hombre me ha mostrado que es una amistad porque este loco es buena onda porque a ver háganse para este lado que ahí me queda vaya como como es la cuestión ahí vaya escucha que este muchacho quiere seguir conquistando al chino oigan lo que va a decir de él como ya vas a llorar también me pega y una vez palabra que bueno tira en calidad de que de ellos salió un día me reunieron y ellos dieron cuenta que a mí el norte me extendió a la mitad y yo andaba buscando gente donde quiera para levantarla y nada arriba me guiaba que todos estaban trabajando y un día que ellos salieron y me dieron él y ella yo no me mire yo le voy a ir con la boca pues y a veces la amistad yo siempre le doy la amistad he sido buena onda con ellos entonces ellos me me dijeron ellos entonces dicen que le acaban a sirio le vamos a ayudar mire se fue todo a la manada mire manada todavía le dije manada si crees que nada si pero él está hablando en vía dice dale y en un medio día llegamos como a la como a la mitad creo que llegamos y mire ustedes quedó que ellos todavía pero un pedazo pero perro ahí vieron ellos mañana vamos a venir a la tarde y en la tarde volvieron a ayudar a darle después de trabajar aquí después de trabajar aquí creo que nada entonces ese día terminamos como a las seis y media casi durante el puto a estos hombres allá es lo que le digo pues la amistad sincera porque le dan a uno es bien calidad con estos con todo me llevo bien calidad bueno porque no haya más gente no haya no hay quien entonces nada nada se reunió como me dijeron que querían que ayudarme de veras bajo esto mire tenía podían ir podían ir creen que fueron ni uno y por qué la voluntad es que vaya no ellos los otros están diciendo que ya te conocen pues dicen pues vaya ahora te pagó mira cómo te hace oye sacándole eso está nombre tonto tonto no pero le acabas de decir la acabas no tonto no 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 para eso no hay nombre mire este fue mirando un día cierto que bien salió de veras también pero le acabas de decir pero mire y porque le te has enseñado al hombre oye vos y se da el lujo decir que has trabajado con él y si o no te dice mira lo que estaba hablando era de semilla no de antes hasta yo caí en esa red si cabal 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 no eso fue porque antes que empezó el canal hacíamos series y íbamos a trabajar allá y miren estos hombres ahí fuimos sacando eso de que ayudábamos a casa donde vos bueno íbamos a sacar las series allá arriba el mismo trabajamos nosotros vamos de boja ya nos aprovechamos de que nos aprovechamos yo no dije a vos no sé mi nombre ah vaya vos a mi le salieron y me señalas a mi no me señalas a mi pero bien no señalaste el nombre pero bien la cala todo me llevo bien calidad o sea que vos estás contento de tener a tus hombres aquí en el canal oye 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 hoy hoy lo sacaba que oye lo sacaba hoy lo termina ah si y y y a tierra también le ayudan va y no me estaba viendo tierra y se me lo llevó como le estaba viendo ayudar este mauricio y el bolo y el chino quizás y el bolo y el bolo si el bolo también le estaban ayudando por eso no ha prohibido los que están aquí ajá y y hoy le ha resintido tierra que lo dejaron ahí yo hablé con él y le dije que igual Rafael va a ser responsable ya ah ya le está ayudando ahí también el problema igual este Rafael ya puede trabajar bien ajá que va 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 está bueno bueno entonces ahí están las pupusitas miren ya están a la plancha en la plancha y la Nelly se va a comer trece pupusas Nelly buenas trece pupusas ay que lindo y el cochino y el montón de niñas siempre me estamos pues besos 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 que lindo guasis siempre siempre pero ajá automáticamente le cambió el día lo alegró jefe y Tuntún porque está triste ahora está allá que tiene la niña no la niña está triste vaya entonces este ahí dejamos este video aquí estuvo halagando a chino a chino y a usted la vaya pues regresamos bueno bueno no así